Música Ok, el tema de hoy es Realidad Virtual o Fantasía La lectura es Hecho Hebreos 13, 9 Hebreos 13, 9 Hebreos 13, 9 Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas El tema de hoy es un poco diferente en el sentido de que Cuando Pablo habla de ese tema Hoy en día Es algo increíble lo que está pasando Por ejemplo, el avance tecnológico es tan grande Que se habla mucho de la obra de inteligencia artificial De la realidad virtual Se hablaba primero antes de la inteligencia artificial Y la ciencia ha avanzado tanto En tantos ramos Lo que hablamos del 3D De la tecnología 3D Se usa en la medicina Se usa en el campo militar Se usa en varias cosas Pero lo más importante Es que Tenemos que tener Mucho cuidado Porque hay una línea muy fina Cuando la persona Ve algo Que hace algo Como se llama Que es virtual Exacto Y vienen enseñanzas escondidas Que tratan de poner a la persona como algo que es realidad Entonces en los tiempos bíblicos de Pablo El Pablo habilitera de fábulas y de maestros Que venían a engañar Nos venían a engañar Sí Y venían encubiertos Y habla futurísticamente De lo que puede pasar O de lo que está pasando en otros tiempos Donde vienen también Fábulas, enseñanzas Encubiertas Igual que en lo virtual Aunque se pueden hacer cosas Para afectar lo que es real Pero que es un mundo virtual Igual que en un mundo real Y una gente se puede crear su propia fantasía De un mundo que no es real Entonces es muy importante Lo que hacemos Y lo que compartimos acá El principio es De ir a la escritura Por eso al final de la escritura Es muy importante hacer el contexto Dice una frase Un texto sin contexto es un pretexto Por eso damos la palabra La lectura del día O sea, leer ese capítulo Leer esa palabra Que te edifica Que te enseña Amén Así es Basarnos en la palabra de Dios Sabes que Hoy en día Van a venir quizás Y hay De hecho muchas corrientes Diferentes A lo que nos dice La palabra de Dios Y que bueno es Ir directo A la fuente Y la fuente En este caso Es la palabra de Dios Para saber exactamente Que es lo que dice Dios Respecto a un punto O al otro Y allí vas a encontrar Entonces la verdad La verdad Realmente de lo que Dios Nos dice Y quiere que Que hagamos Si Dice el mensaje Que Siempre No te sorprendas Cuando Te traten de llevar Como por ejemplo Hay quienes que tratan De llevar Hasta nuestras casas Y No pueden Que tratan de enseñar En el mayor de los casos Sacarle provecho A ciertas enseñanzas Y La tecnología Que está también Afectando hasta nuestras casas No te sorprendas Porque el avance tecnológico Es tan grande Que lo tenemos En las casas Son instrumentos Pero Igual que en el tiempo bíblico En el tiempo de ahora Todo lo tenemos que tratar De ver al espejo O a través del lente Del lente bíblico Y el lente bíblico Es muy importante La lectura Del día Lo importante Es que La lean Le da consejo Y le doy fuente de lectura Primero es Timoteo 1 Del 1 al 11 Bueno Gracias por acompañarnos Tengan un hermoso día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!